Extranormal, un programa estrenado en marzo del 2007, con producción original en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se convertiría en un fenómeno en México y gran parte de Latinoamérica, por su contenido e investigaciones de índole sobrenatural. Ruinas se encuentran en Manzanillo, Colima, y fueron parte de un hospital llamado La Cuarentena. Un concepto novedoso para la televisión mexicana en ese momento, y más por las evidencias que llegaron a quedar grabados en cámara, con situaciones vividas por sus investigadores. Laura Rivas comenzó a sentir una presión que la hizo perder el sentido. Lo que viene a continuación se explica sin palabras. El tiempo ha pasado y este programa ya ha tenido varias etapas con diferentes conductores e investigadores. Pero, ¿qué fue de los primeros conductores en su primera etapa? ¿Cuál fue su final? ¿No puedes dormir? Acompáñate un sopino con el paradero de los primeros conductores de Extranormal. Extranormal se convirtió en un boom inmediato, ya que a tan solo meses de su estreno por la televisora local de TV Azteca Jalisco, pasó a emitirse en cadena nacional, primero por el canal Azteca 7 y después por Azteca 1, antes Azteca 13, Azteca Guatemala y la señal de paga en Azteca Internacional, llegando incluso a ocupar el horario estelar los fines de semana en el canal principal de la televisora de Selena Espliego. Tan así era la popularidad y el rating que el programa gozaba. Sin embargo, el desgaste fue surgiendo y todo lo que sube tiene que bajar, por lo que actualmente el programa ya no se transmite en los canales principales de la televisora y fue relegado. Es por eso que con el tiempo como antagonista, llega la curiosidad. ¿Qué fue del equipo original de Extranormal? Yvette María Orozco fue la primera presentadora en la historia del programa del 2007 al 2010. Licenciada en idiomas y originaria de Guadalajara, llegó a ser muy popular y querida por la audiencia, pues supo darle ese toque necesario. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este domingo de Extranormal de Impacto. Como lo vio en el avance, tocaremos los temas que usted ha sugerido en sus correos y llamadas a nuestra redacción. La primera investigación nos habla de un lugar en donde se creía iban las almas de los niños que no eran bautizados. Su nombre, El Imbo. Sin embargo, después de su salida del programa a mediados del 2010, solo participaría en un par de programas en Azteca, Jalisco, para después literalmente desaparecer del mundo de la televisión. Es de quien menos se tiene información de los iniciadores del programa, ya que tampoco se le conoce en redes sociales o alguna entrevista post-extranormal. Y tal vez un hecho sucedido en el programa, del cual hablaremos más adelante, sería la posible razón, no solo de su salida de Extranormal, sino también de la televisión en general. Luisa Cárdenas, la parapsicóloga y médium del equipo de investigación, se encargaba de realizar el contacto con los seres que se encontraban en los lugares de investigación, recibiendo la mayoría de los ataques espirituales, cuando estos entes no resultaban tan amigables. Fue parte del equipo inicial, y al igual que Beto Orozco, estaría desde el 2007 hasta el 2010, pero su salida quedaría marcada y envuelta en polémica, cuando pasó un hecho que dejó sin palabras, y con la piel erizada a los espectadores. Corría el año del 2010, y un caso conmocionaba a todo México, era la desaparición y muerte de la niña Polet Jebarafara. Suceso que se volvió mediático por lo misterioso y las inconsistencias que presentaba la investigación, ya que en resumen, primero se había reportado un presunto secuestro de la menor, para después ser encontrada muerta, nueve días después de reportada su desaparición, y lo increíble es que encontraron su cuerpo en su propia habitación entre el colchón y los pies de la cama envuelta en sábanas. La Procuraduría del Estado de México descarta la hipótesis del secuestro y cree que la niña no está lejos. Este sábado intensificó su búsqueda dentro y en los alrededores del edificio. Personal de servicios periciales y cuatro perros especializados se abocaron a buscar a la niña. La Medium haría algo que dejaría atónitos a los televidentes, ya que en vivo, en Televisión Nacional y Horario Estelar, realizaría una sesión espiritista, en donde buscaría hablar con el espíritu de la niña Polet. Me están interrumpiendo Felipe, perdón, me están diciendo que Luisa ya logró hacer el contacto con la energía de la niña Polet. Vamos a verlo, por favor. Parece que tenemos ya alguna conexión con Luisa. Ella estaba muy concentrada y de pronto... Luisa, ¿estás bien? Sí, Beto. Ya tengo las condiciones necesarias. Ya empiezo a sentir las energías. Voy a llamar a esta pequeña y me voy a apoyar también con esta agua para hacer contacto con ella. Su energía ya es débil. ¿Ya han pasado algunos días y ella ya se está despidiendo? ¿Paulet... ¿Qué... ¿Jebarafara? ¿Paulet jebarafara? ¿Paulet jebarafara? Sí, 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 sí. La Medium aseguraba haber logrado el contacto con el espíritu de la pequeña y que ella le revelaría datos sumamente escalofriantes en cuanto a su caso, ya que Luisa, en medio del trance por la sesión y el contacto con el supuesto espíritu de Polet, empezaría a realizar una serie de preguntas que terminarían con aterradoras revelaciones, ya que según la Medium, el espíritu de Polet le habría confesado que su muerte no fue un accidente y que en realidad había sido asesinada, además de confesar que alguien la había sacado de su recámara y la habían llevado a un lugar frío y oscuro. Ella sabe exactamente cómo murió. Solo veo que está como muy oscuro todo y ella no puede respirar. Su muerte fue dolorosa en ese sentido, con mucha desesperación. No entendía qué le estaba pasando. Como que se la llevaron. No sabía en dónde estaba. Obviamente hechos que contradecían la versión oficial del caso, esto generó muchas opiniones divididas, y más porque la tacharían de oportunista junto con el programa al lucrar con la tragedia. Se dice que los ejecutivos de TV Azteca quedaron horrorizados, por lo que pensarían en cancelar de inmediato el programa, pero ante el éxito del show, solo se decidieron sacrificar a Luisa Cárdenas por la mala imagen y críticas que se habría ganado al hacer la sesión, además de Ibedo Orozco, ya que ella también saldría de la emisión semanas después de transmitido el polémico programa. Sin embargo, todo lo anterior tomaría un giro, ya que hace solo un par de meses, Luisa hablaría por fin del caso Polet, tras casi 13 años de guardar silencio al respecto, y daría su versión. Después de esta situación, como les mencioné, me sentí vulnerable, por lo cual decidí también el hecho de apartarme un rato de los medios y de dedicarme únicamente a la consulta privada, y como les digo, estaba pasando por una situación donde mi hijo requería de mayor atención, donde mi familia me necesitaba, y a nivel personal no estaba viviendo mi mejor momento. Su salida del programa se daría porque no fue algo agradable para ella ser parte de ese caso, básicamente fue obligada, incluso asegura querían que señalara un culpable en su trance con el espíritu. Y hubo la orden de México que teníamos que hacer la nota tomando el caso de Paulet, y que dentro del programa yo tenía que decir al aire el hecho de quién había matado a la niña. Al final, decidió tomarse un descanso de 10 años en la televisión, porque incluso llegó a recibir amenazas de muerte. Me estuvieron llegando amenazas donde firmaban como la sociedad libanesa, en la parte de abajo nunca dieron un nombre, no había registro, pero me estuvieron llegando amenazas de que por favor me callara y no hablara del caso. Fue algo muy fuerte. A manera personal también me sentí totalmente vulnerable en ese momento. Luis asegura que conoce al verdadero asesino, pues a palabras de ella, el espíritu se lo confesó. Sin embargo, no lo dijo en su momento y nunca lo dirá. No voy a decir quién fue ni nada, lo que fue fue una tragedia. Actualmente se mantiene en redes sociales y tiene su canal de YouTube. Alberto del Arco es sin duda el más conocido de los primeros integrantes y el que hasta la fecha sigue más vigente. Alberto es originario de la ciudad de Puebla, licenciado en ciencias de la comunicación. En 2004 ingresó a TV Azteca Jalisco, donde comenzaría como reportero. Ya en el 2007 empezaría con Extranormal hasta 2016. Nueve años duraría su etapa con el programa, en donde experimentaría de todo tipo de ataques. Curiosamente, su experiencia paranormal más aterradora no fue en una investigación en algún lugar lleno de misterio o historia perturbadora. sino en su propia casa. El mismo grabaría con su teléfono celular durante la madrugada fuertes manifestaciones y ataques, narrando en propia voz lo que estaba sintiendo. No sé. Es trabajo, ¿no? ¡Muy de mierda! ¡Muy de mierda! ¡Muy de mierda! ¡Muy de mierda! Mis protecciones. Aquí están. El equipo había tenido un fuerte caso semanas anteriores y presuntamente las energías se irían con él. Esa experiencia pondría a Del Arco más en la mira del público, por lo que a partir de ahí empezó a tomar mayor relevancia y de solo investigador se pasó a presentador. Pero casi una década después de todo lo vivido, Del Arco saldría del programa en 2016. Al igual que Cárdenas, guardaría silencio de los motivos de su salida, pero en 2021 al fin hablaría sobre el tema. Primero, diría que guardó silencio por diferentes cuestiones legales y contratos de privacidad, a lo que después compartiría que las razones fueron supuestas indisciplinas. Lo que se escucha en el audio que él sacaría a la luz, el cual grabó al día de su despido, fue la acusación por parte del productor de la emisión de que Alberto hacía shows con la marca de extra normal y lucraba con ellos, algo que no estaba permitido. Del Arco aceptó haber realizado un show, pero solo promocionando su imagen y no la del programa. Sin embargo, el despido procedió y el audio terminó con la frase, pues vamos con el abogado por parte de Alberto, ya que estaba listo afuera para arreglar su salida en ese momento. Pues solo así pasamos con el abogado, ¿no? Pues pasamos a ver cómo va a ir. Alberto Del Arco se enfocó en las redes sociales, llevando su contenido del mismo corte paranormal a las plataformas digitales, donde recibió una enorme aceptación, logrando millones de seguidores en Facebook, Instagram y YouTube, manteniéndose vigente con sus investigaciones a lo largo de México y otras partes del mundo, llegando a tener mucho más reconocimiento que el programa que lo lanzaría a la fama. Del Arco llevó una buena evolución, movió bien sus piezas y vio hacia lo que venía en el futuro de las redes sociales. En las siguientes etapas del programa tendrían personajes igual de recordados, como los investigadores Octavio Elizondo, que hasta la fecha permanecen en el programa, Laura Rivas parapsicóloga, Constantino Jiménez, el luchador conocido como el vampiro canadiense. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Te voy a colgar. ¿Te vas a colgar? ¿Sí? Bueno, voy a intentar, voy a ver. Pero a ver, a ver, explícame, ¿para qué? Obviamente, el programa ya no es lo que fue en su momento, pero sin duda quedan los recuerdos de esas primeras etapas que tuvieron a muchos mexicanos pegados a sus asientos con las luces prendidas. ¿Se oye eso, Laura? ¿Arriba? Sí. Un movimiento fuerte. Camina, camina. ¡Chinga, ****, güey, ¿qué es eso? No, ****. No quiere que entremos a ese cuarto. Ese es el baño, está arriba. ¡Chinga, chinga, 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 chinga. Gracias por ver el video.